No sé si nada igual, esa sensación Estaría el escenario a mi alrededor El público me aclama por ser el mejor Y yo ya lo sé, ya lo sé Siempre preparado para deslumbrar Comienza la función, esto será genial Si enciende ya la luz, ese es mi lugar Y yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Sé, 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 sé Cuando bailo, voy siguiendo el compás Del corazón, voy timbrando No importa nada más Que mi canción es la música de mi interior Que no tarda en llegar No importa nada más 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 No importa nada más